Días atrás Bethesda añadió el modo survival a Fallout 4, el cual hace al juego casi igual de difícil que la vida abisma, pero si consideras los siguientes consejos podrás disfrutarlo y encontrar un motivo más para volver a la acción. Así que aquí van 5 tips para el modo survival que aprendimos a la mala. 1. Invierte en Endurance Sin importar tu estilo, si reinicias la campaña o si simplemente subes el nivel de dificultad sobre la marcha, necesitas invertir puntos de habilidad a la categoría Endurance de los atributos special. ¿Por qué? Porque ahí encontrarás perks como Toughness, Lead Belly o Cannibal que contrarrestan algunos de los efectos nocivos más molestos del modo survival, como la fragilidad, la sed y el hambre. 2. Encuentra hoteles de paso La única forma de salvar en Fallout 4 es durmiendo, y necesitas dormir para estar sano, así que encontrar camas es indispensable. Antes de lanzarte a cualquier misión, echa un vistazo en tu mapa para reconocer los asentamientos que hay entre el lugar de partida y tu destino. Y duerme. Duerme con frecuencia, duerme como si fueran vacaciones, y cuando hayas terminado, duerme un poco más. Nos recordarás cuando te maten en el castillo de los Minutemen y revivas a unos pasos de distancia, y no en Sanctuary Hills. 3. Pon bombas de agua en todos tus asentamientos Una más de las necesidades básicas en el modo survival es el agua. Deshidratarse es común, y cuando usas Steampax te deshidratas todavía más. Si hiciste caso al punto 1, eventualmente podrás beber agua de río sin hacerte tanto daño, pero si no, pon bombas de agua en todos tus asentamientos y listo. 4. Una misión a la vez El modo survival reduce significativamente tu capacidad de carga, así que la forma de jugar es una misión a la vez. Deshazte de toda esa basura que jamás usas y solo llevas por si acaso, y lleva contigo nada más las armas que realmente usarás. Unas pocas balas, algunas botellas de agua y unos pocos elementos curativos. Regresa a la cama más cercana y salva. Ah, y recuerda que Strong es el mejor companion para cargar. 5. Cúbrete Pese a su complejidad, Fallout 4 es un shooter relativamente accesible, pero en el modo survival las cosas cambian por completo. Así que olvídate de jugar como si esto fuera Call of Duty y empieza a afrontarlo más como Rainbow Six Siege. Antes de atacar necesitarás planear dónde cubrirte y cómo salir de ahí si es necesario, porque si algo sale mal, estás muerto y quién sabe dónde revivas. El modo survival es súper complejo, así que en nuestro artículo encontrarás información adicional, pero estos tips te mantendrán vivo por más tiempo. Y recuerda darnos un like si te gustó nuestro video. ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Sánchez, conocido como Quake y también el amo del calabozo. Te invito a suscribirte a Level Up, donde vas a encontrar la información más detallada sobre el mundo de los videojuegos.